Si se relatara detalladamente todo lo que Jesús hizo, no entrarían los libros en el mundo. ¡Guau! ¡Qué expresión contundente! La del Evangelio de hoy, ¿verdad? Juan lo expresa de esa manera, porque claro, el discípulo es ante todo un testigo. Pero, ¿acaso esto es cosa del pasado? ¿Dios ya no obra más? Claro que sí, nosotros hoy tenemos que ser los testigos. Nos toca a vos y a mí seguir detallando la misericordia de Dios. El poder de su mano, ¿eh? Actuando en nuestra historia y en el mundo. Nosotros hoy estamos llamados a hacer esos libros que los demás puedan leer y ver y descubrir la presencia de Dios. Ser escritor que relate tu historia de salvación, lo que Dios hace en tu vida. ¡Uh! Mirá que le faltan muchas hojas a este libro. No importa, pero hay que empezar a escribir. ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? La historia de amor más bella. ¡Vamos que se puede!